Tienes caminando y no sabes tu destino Conquistando sueños, soñando lleno a ser Si es caminando, son de viejos queridos Conquistando sueños, soñando lleno a ser Que jamás entenderás Tienes ese allá, donde nos sale todo, donde va la luz Porque más rápido nunca se sacrificó Conquistando a la luz, pero aquí vas a traspacio Y... Tienes caminando, ignorando sagrados ruidos Soteando sabios dentro de amor y espíritu de amor Todas las vidas siguen velando al sueño de un volcán Conquistando sueños, soñando lleno a ser Y... Tienes ese allá, donde nos sale todo, donde va la luz Porque la sangre nunca se sacrificó Conquistando sueños, soñando lleno a ser Y... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!